¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya usted puede participar con nosotros. Arroba J, Riobó BTV en ex. La cuenta del espacio, arroba Apulso Piso BTV. Mi cuenta en Instagram, arroba J, Riobó F. Y también estamos en TikTok como JR Periodista. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo desde aquí del Estudio 4 en mi casa venezolana de televisión. Agradecer a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur que también transmite este programa, TV Fan y Tele Aragua. Ya estamos transmitiendo en vivo por TikTok, JR Periodista y por Instagram, JRriobó F. Ya quedan nueve días, si no me equivoco, para la consulta, al referéndum consultivo, próximo domingo 3 de diciembre. Y se está realizando, ya le decía yo al señor coordinador a esta hora, unos conciertos. Uno en el estado Aragua y otro en Trujillo. Vamos a ver cómo está. Algunos minuticos ahí en el estado Aragua. Adelante, señor director, por favor. Bueno, este es el ambiente en el estado Aragua y así está Trujillo. Vamos a verlo. Bueno, este es el tema. Yo lo decía la semana pasada. Este es el tema que se habla bueno en medios impresos, en radio, en redes sociales, en televisión. Mi invitado decía, ya nadie está viendo televisión. Yo lo que veo son los partidos de fútbol. Yo le decía, y Netflix, de repente. No, 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 pero ya eso es streaming, ese es otro tema. Entonces, los partidos de fútbol y me imagino que vio el juego de la Vinotinto contra Perú. Bueno, nuestro invitado el día de hoy es gobernador de la región central del país. Alguien me pone por aquí, por cierto, dando el nombre. Dice, ya voy a leer este comentario. Dice, Julio, dile a, lo menciona, que responda al privado. Rápidamente, bueno, está bien. Es el tema de las redes sociales. Bueno, además es integrante del comando de campaña Venezuela Toda. Ha sido ministro del Deporte, ministro de Educación, ministro del Despacho de la Presidencia. Y bueno, tiene una ardua labor ahorita en el comando de campaña y también en la gobernación de este estado. También le gusta este tipo de música. Se la puede poner, señor director, por favor. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. Susanita Lara, dice Susanita Lara, pero tiene un punto allí. Saludos desde Lara. Bueno, hay varias personas conectadas. Saludos, Julio. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver. Gracias. 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 A los niños, mis hijos, me preguntaron qué es eso. Yo creo que la campaña ha generado, entre muchas otras cosas, como la posibilidad de elevar la conciencia colectiva sobre la historia, sobre la geografía, sobre la identidad venezolana, sobre el territorio, sobre la integridad. Yo creo que esta campaña es útil, este referéndum es útil en muchos sentidos. Pero uno de ellos es la posibilidad, porque es una campaña típica. Yo hoy estaba en el Zulia y al lado mío estaba el secretario de gobierno de la gobernación de la gobernación de la gobernación de Rosales. No fue Rosales, pero fue el secretario de gobierno. Me dicen que tiene un problema de una pierna en la elección. Y del otro lado estaba la presidenta del consejo legislativo, que es del partido Un Nuevo Tiempo. Hace un pocos días estuve en Varinas, junto al gobernador de Varinas. Y yo le decía ahí, mira, yo tengo 23 años haciendo política desde que entré a la universidad. Y es la primera vez que yo estoy en un auditorio al lado de un dirigente de oposición coincidiendo en lo que decimos. ¿Primera vez? Primera vez. Primera vez. Es una campaña típica. Es una campaña... En estos días hice un casa por casa en Chacao. Y bueno, entraba a casas de opositores, de chavistas, de ninis. Y al final de la conversación en cada casa por casa coincidíamos. Coincidíamos porque es un tema que une a los venezolanos. Entonces es una campaña típica. Es una campaña que une el alma nacional. Es una campaña que nos convoca a todas y a todos. Es una campaña para defender la integridad del territorio nacional. Es una campaña que nos da la oportunidad de mostrarnos unidos. Mira, cuando surgió el laudo arbitral, que es lo único que Guyana puede presentar, un laudo fraudulento. Fraudulento porque Venezuela no estaba representada. Como su única prueba. Su única carta bajo la mano de eso. Y además es un fraude. Primero porque ese hecho se da sin la presencia de Venezuela. Y segundo porque lo que presentaron ahí, todo era falso. Los abogados dicen que ningún hecho fraudulento genera derecho. Y más si no estaba la participación de Venezuela. No estaba y además lo que presentaron es completamente falso. Pero cuando eso pasa, eso pasa justo después de la guerra federal. La ofensiva que tiene Inglaterra, el imperio inglés en ese momento, para tomar la salida, la navegación del río Orinoco, la salida al mar y el oro que ya sabían que había ahí, fue una ofensiva basada en que, bueno, es un momento de debilidad de Venezuela, es un momento de división. Bueno, esta ofensiva que ha iniciado la ExxonMobil, el gobierno de Guyana, empieza justo en el 2015, cuando arrancan las sanciones. Y en el análisis es el mismo. Vamos a aprovechar que Venezuela está débil porque las sanciones disminuyeron sus ingresos. Vamos a aprovechar que Venezuela está dividida porque tiene discusiones entre chavistas, opositores. Claro que tenemos discusiones, como tiene cualquier país. Creo que hay países que tienen discusiones mucho más complejas. Uno ve lo que están discutiendo ahorita en Argentina o en España y uno dice... Son distintas. La conversación es otra. Esas discusiones no las estamos dando en Venezuela. Pareciera que ellos estuviesen mucho más polarizados, mucho más divididos. Pero el análisis puede ser el mismo. Aprovechemos ahorita que están divididos para entrar. Y yo creo que el referendo es la gran oportunidad para decirle al mundo de Pallabás. Tenemos nuestras discusiones, nuestras divisiones, como cualquier familia. Pero no te metas con la familia, no te metas con la casa, no te metas con la patria, porque nos vas a encontrar un... Pero esa misma posición, por ejemplo, la tiene la plataforma unitaria. Porque la plataforma unitaria es en su momento. Mira, este... Y le respondió a Luis Almagro. No menos el jefe de la plataforma unitaria. No todas, pero él sí. Le respondió. Luego dijeron... Hicieron un comunicado de libre albedrío. Usted, si usted quiere participar, lo hace. Pero firmaron un acuerdo. ¿Dónde queda ese acuerdo firmado donde dicen... Vamos a proteger la Guayana Ezequiva y resulta que no han emitido más comunitarios y ya bueno, hagan lo que ustedes quieran. La oposición venezolana es muy diversa. Si tú la quieres agrupar, habrían como tres grandes grupos. Una oposición totalmente subordinada a intereses extranjeros. Una oposición que se mueve como entre dos mares. Y una oposición más nacionalista. En el caso de la plataforma unitaria, que es una de esas oposiciones, han firmado en el Acuerdo de México, en el Acuerdo de Barbados, claramente la voluntad de defender el Ezequivo, ¿no? Pero más allá de las oposiciones, yo creo que esto traspasa a los partidos. Yo lo he dicho en varias intervenciones. Este referéndum es el momento de quitarnos la franel y las barras de los partidos y ponernos todos los de Venezuela. ¿No ha conversado usted con esos integrantes de la plataforma unitaria, por ejemplo? He conversado con muchos. También el problema es que muchos dirigentes de oposición, cuesta decirlo, pero algunos, no todos, son financiados por esas franacionales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y esa es parte del problema. Acuérdate que yo soy responsable, participante del diálogo. No vale la pena que yo emita un juicio de valor público que después afecte el diálogo. Pero esa es parte del problema. Sin embargo, te decía, esto va más allá de los partidos. O sea, la ExxonMobil podría estar financiando a algunos de estos compañeros de la plataforma unitaria. Sin duda alguna, sin duda alguna, algunos dirigentes de oposición venezolano. Pero esto va más allá de los partidos. Tú ves todos los estudios de opinión, los estudios de Big Data, y más del 98% de la población te dice que el exequivo es de Venezuela, que hay que defender el exequivo venezolano. Algunos te podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué ahora hacemos el refrendo? Bueno, la razón es que desde el 2015 para acá, Guyana ha tomado una actitud más agresiva, pero además una actitud que se desbordó en septiembre de este año, cuando empiezan a licitar en mar que no está delimitado y en mar venezolano. Es decir, él ahora lo marcó Guyana cuando en septiembre empiezan esas licitaciones completamente ilegales. Y ante esa situación, las instituciones venezolanas, la Asamblea Nacional, le da una respuesta pacífica, una respuesta política, una respuesta como marca la Constitución. La Constitución dice claramente, la soberanía se ejerce, le ejerce el pueblo venezolano a través del voto. Entonces, bueno, convocamos a... Hay gente que dice, la soberanía no se consulta, se ejerce. Por supuesto que no se consulta, y la Constitución dice cómo se ejerce. En ese referéndum no hay una sola pregunta que consulte si eso es o no es venezolano. La primera pregunta tiene que ver con una posición histórica de Venezuela. Mantenemos nuestra postura de negar por completo o de declarar como fraudulento el laudo arbitral. Eso es una pregunta que se le está haciendo. La segunda pregunta tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra. No mantenemos como nuestra postura oficial. Rechazar la Corte. ¿Por qué rechazamos la Corte? Porque es una Corte completamente imparcializada. No es una Corte imparcial. Quien preside la Corte viene de ser parte del Estado norteamericano, que es el principal interesado en este conflicto. Uno de los últimos jueces que vino, que forma parte ahora de la Corte, reconoció a Juan Guaidó. Es decir, no hay manera de que algún venezolano crea que esa Corte, o que algún ciudadano del mundo crea que esa Corte tiene una postura imparcial. Pero además tenemos la potestad de decidir si vamos o no vamos, porque el Acuerdo de Ginebra dice claramente que si queremos cambiar el método, que hasta ahorita ha sido el buen oficiante, ambas partes debemos estar de acuerdo. Pero también el Acuerdo de la Corte. El Acuerdo de la Corte dice claramente que para que se discuta un tema territorial ante la Corte, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Tan es así que todas las experiencias previas de la Corte, donde se han discutido temas territoriales, ambos países están de acuerdo. Es decir, si quieren avanzar en esa dirección a punta de dinero de la ExxonMobil, están violando el acuerdo de los estatutos del Acuerdo de Ginebra y los estatutos de la Corte. Así que los venezolanos, la siguiente pregunta tiene que ver con rechazar la postura agresiva. Y la última pregunta que es un poco también, bueno, si ellos están... ¿Se causa preocupación en algunos sectores de Guyana, por ejemplo? Allá voy a hacer, la quinta pregunta tiene que ver con la creación del Estado. Pero para aquellas preguntas dicen, bueno, pero esto no es útil. Y si no es útil, ¿por qué el gobierno de Guyana... Usted lo dice en su discurso, ¿por qué se preocupa tanto? ¿Por qué el gobierno de Guyana se preocupa tanto? A la OEA para tratar de frenar el referendo. Ahí está la mejor, lo que llamamos lo que Obados, prueba el contrario, de la utilidad que tiene el referendo. El referendo es tan útil que el propio gobierno de Guyana está sumamente preocupado. Usted sabe qué va a pasar el 3 de diciembre, pero ¿qué va a pasar el 4 y el 5, por ejemplo, de este mismo año? ¿Cuáles son las decisiones a tomar? La decisión la vamos a tomar el 3 de diciembre. Lo que va a pasar el 4 y el 5 es la ejecución de esas decisiones. Vamos a crear un Estado, Guayana y Zequivas. Si la mayoría del pueblo dice que sí, hay que crear el Estado. Yo creo que hay que crearlo. Yo estoy completamente convencido de que si Guyana no respeta la vía del buen oficiante, Venezuela tiene que crear las instituciones, el presupuesto, las autoridades para empezar a atender ese territorio, esa población y desarrollar esa población que históricamente es de Venezuela. Desde 1777, cuando se crea el decreto real, se dice Venezuela nace en el río Esequibo y termina en el Zulia, en Táchira, en Apure. Cuando se declara la independencia en 1811, la constitución dice el territorio de Venezuela es el que correspondía a la Capitanía General, desde el río Esequibo hasta el Zulia, Táchira y Apure. Todas las constituciones han dicho lo mismo. Es decir, Guyana no puede presentar, estudia tú que eres un periodista que investiga, busca un discurso, una declaración que Guyana haya dado donde presente un documento, un mapa oficial que pueda generar la duda razonable. No tienen absolutamente nada. Lo único que se pueden agarrar es de un fraude, del laudo fraudulento. Y el fraude no genera derechos. La verdad, la razón, la realidad es que ese territorio es territorio venezolano desde siempre y va a seguir siendo venezolano. Cada día pasan cosas que popularmente le podríamos decir, gobernador, que es pataletas de ahogado. Por ejemplo, el día de hoy el vicepresidente de Guyana ha dado una declaración. Ayer, creo. Ayer y hoy también dijo unas cosas. Dijo, bueno, hay que eliminar el referéndum consultivo. Y luego aparece, si no me equivoco, el día de hoy usted me puede corregir, muy cerca del territorio venezolano, Irfan Ali, que es presidente de Guyana, y despliega una bandera de ese país y hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se interpreta en la política estas acciones, por ejemplo? Yo creo que es desespero. Desespero. Tú has visto una escalada. Ir a la corte, ir a la OEA, y dar declaraciones a los locos. Decir, yo tengo mis aliados, pero no decir cuáles son. Nosotros no vamos a caer en esa provocación. Nosotros no vamos a caer en esa provocación. Nosotros, los venezolanos, hemos construido una ruta, una ruta pacífica, una ruta democrática. El 3 de diciembre, las y los venezolanos vamos a dar un mensaje muy claro al mundo de unidad. Más allá de las diferencias. Tú puedes tener peleas en tu casa, yo puedo tener peleas en mi casa, pero cuando se meten con nuestra casa, con nuestra familia, nos unimos. Este momento es un momento de unirnos los venezolanos y las venezolanas. Aunque la extrema derecha esté diciendo que estamos desunidos, que esto ha desunido más al pueblo que la Unión, pero uno ve las pruebas. Pero ahí está la calle, ahí están los dirigentes, ahí está el pueblo. Esto va a pasar a los dirigentes. O sea, el dirigente... Yo decía en uno de mis primeros discursos, hay que quemar las velas y tienes que decidir de qué lado del río estás. El río del Esequibo, estás del lado de Guyana o estás del lado de Venezuela. Y el pueblo ya tomó una decisión que la va a expresar el 3 de diciembre. Si hay un dirigente en Venezuela, el que sea, que por miedo, que porque lo compraron, que porque cualquier cosa, no se pone del lado de Venezuela, el pueblo le va a pasar por encima. Eso es lo que va a pasar. Entonces, nosotros no podemos estar cayendo en cualquier provocación que nos hace todos los días. No, concentrémonos en nuestro camino. Nuestro camino es la constitución, es la paz, es la democracia, es salir a votar masivamente el 3 de diciembre para dar un mensaje de unidad, para tomar decisiones que además elevan el nivel porque se convierten en un mandato. A partir de esa decisión, todas las instituciones del Estado, todos los gobiernos que vengan, que se elijan en el futuro, tienen que ceñirse estrictamente a lo que el pueblo decidió. A lo que el pueblo decía, si es crear el Estado, si es rechazar el laudo arbitral fraudulento, si es mantener su postura con el acuerdo de Ginebra, como yo creo que va a pasar, como lo siento en la calle, en la campaña, en los casa por casa, en los estudios de opinión. Usted lo está viviendo de cerca. Sí, sí, muy de cerca, muy de cerca. Y además es una campaña muy bonita porque yo estaba hablando, yo tenía hoy en la asamblea de hoy dos dirigentes de oposición, y me decía, mira Héctor, esto es algo distinto. Yo creo que no solamente va a servir para marcar el rumbo de lo que vamos a hacer con Guayana Esequiba, sino que va a marcar un antes y un después de la política venezolana. Porque los venezolanos también nos estamos dando cuenta de que hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo. La Unión pone discursos. Usted me habla de las conversaciones. Sin duda Venezuela tiene una conversación ahorita, Guayana tiene la suya con el mismo tema, la gente en Argentina la tiene y Europa la tienen también. Pero nosotros, digo yo nosotros hablando del Estado, yo no debería incluirme, pero usted por ejemplo, tiene una conversación... En el Estado somos todos los ciudadanos. Por eso. Y entonces ahí, en esa conversación, la oposición también tiene dos cosas de su conversación para tergiversar el contenido de esta lucha histórica que está dando Venezuela. La siguiente es decir, por ejemplo, que en estos 24 años al gobierno nacional no le ha importado el territorio Esequibo, sino le importa hoy. Y la otra es decir que el comandante Chávez entregó el territorio Esequibo. ¿Qué responde el integrante del comando de campaña? Disculpa que corrija la introducción de tu pregunta, pero yo no creo que eso sea la oposición. Yo creo que eso son una minoría de la oposición. Un pequeño sector. Una minoría de la oposición, una minoría de Venezuela. Yo creo que las grandes mayorías... ¿Cuál es la realidad histórica? Y tú lo ves en todos los documentos que han entregado todos los gobiernos. Bueno, es que los gobiernos venezolanos han tenido una oposición coherente. Desde que inicia este conflicto, hace más de 100 años, casi 150 años, los gobiernos, y bueno, en la época de lo que se llama la democracia en Venezuela... Y uno lo ha visto en la clase magistral del presidente que muestra... Los gobiernos de Copey, los gobiernos de Acción Democrática, los gobiernos del chavismo, todos han tenido la misma oposición. Nosotros no reconocemos la soberanía, o sea, para decirlo en positivo, del río Esequibo para acá es territorio venezolano. No reconocemos el laudo arbitral, reconocemos el acuerdo de Ginebra como único elemento, herramienta para dirimir pacíficamente, que es lo que queremos dirimir pacíficamente, este conflicto. Y así hemos mantenido esta postura. ¿Qué cambió? Bueno, que desde el 2015 para acá llega al gobierno de Guyana un empleado de la ExxonMobil. Esa es la verdad. Y que ha venido tomando una postura distinta que nos obliga a nosotros desde el 2015 para acá... Pasaba lo mismo con Grandier, por ejemplo. El presidente, no, había una postura más de diálogo, más de debate, más de discusión. Pero era financiado también. Teníamos diferencias, pero teníamos, respetábamos el acuerdo que habíamos llegado de cómo dirimir el conflicto. El problema es que la persona que hoy está quiere cambiar la forma de cómo dirimir el conflicto y para eso tenemos que estar de acuerdo los dos. ¿Cómo lo vamos a dirimir? Y eso es el conflicto que tenemos ahorita. El acuerdo de Ginebra es el método pacífico para dirimir el conflicto. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Volvamos al acuerdo de Ginebra, que es el único en el que los dos hemos estado de acuerdo. Entonces, la postura, si tú la revisas, ha sido coherente, ha sido responsable. Si el otro actor cambia su postura, nosotros estamos obligados a elevar. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, que están licitando en aguas no delimitadas y en aguas venezolanas. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Nos quedamos callados? No, tenemos la obligación de manifestar como sociedad, como pueblo, como sociedad, una postura unificada. ¿Qué sería lo más inteligente de estos dirigentes, de esta parte de la oposición? Tú dices, que dejaran un lado. O sea, ahorita no es tiempo de cálculo político. Si tú me pides una recomendación para esos dirigentes de oposición es, olvídense de las elecciones presidenciales, de las elecciones gobernadoras. Eso lo discutimos después, pero ahorita es el momento de unirnos. Cuando tú estás peleando en la casa y hay un problema en la casa, tú no sigues con la pelea. Tú paras la pelea un minuto, resuelves el problema de la casa, el problema de salud, lo que sea, y después sigues con la discusión. Es decir, es, disculpa que use esta palabra, pero es miserable hacer cálculos políticos en este momento. Ahorita es el momento de la unidad, es el momento de sumar a Venezuela, es el momento de defender la integridad de la nación. Hay una experiencia, dado eso, se lo voy a comentar, capaz usted lo vio, pero como anda en el despliegue capaz no lo hizo. El doctor Jorge Rodríguez fue al estado Cogedes. Correcto. Y allí estuvo Alberto Galinde, el gobernador de esa entidad. Y cuando se para en el, no sé cómo decirle, en el estrado, bueno, en la broma de oradores, él lee allí que dice, Jorge Rodríguez, por ejemplo, chavista. Decía, por ejemplo, varios nombres. Entonces, dividían entre chavismo y oposición. Y él decía, yo no puedo permitir que me pongan esta lista aquí. No sé si a usted le ha pasado lo mismo. Y yo no puedo permitir que me pongan esta lista aquí porque el tema que estamos hablando no tiene nada que ver con el chavismo y la oposición. Somos todos uno solo. Una reflexión que hizo el doctor Jorge Rodríguez. Fíjese, usted hoy hablaba del tema del Zulia. Estuvimos hablando más temprano y tratando de solucionar, para tener una llamada que hizo el presidente Nicolás Maduro a ese evento que, no sé si se llamaba, estamos todos con el Zulia por el Esequibo, si no me equivoco. Entonces, ahí, bueno, el presidente hizo una llamada. Y el día de ayer, usted también estuvo en un evento donde estaba el presidente Nicolás Maduro. Ya usted, bueno, viene implementando el tema de redes sociales, hace una llamada y coloca un micrófono y listo. Es más rápido que cualquier... Hace una llamada en el estudio 4, utilizar el híbrido, vamos a decir, yo escucho. Como pasó así en el Partido Verde. Yo sé que usted lo va a recordar. Entonces, ya es más rápido. Y el presidente allí, al día de ayer, hizo la denuncia del tema de la campaña en redes sociales. Y también hizo una denuncia, hoy le dijo, el tema de la plata, que ya lo ha repetido muchas veces, y usted habla del financiamiento. ¿Cómo se sustenta esa denuncia que ha hecho el jefe de Estado, Nicolás Maduro? Bueno, nosotros tenemos... Hay mucha gente que me dice, bueno, Héctor, esto es una campaña típica porque no tenemos contra quién polarizar. Una campaña... Siempre están ustedes en... Chavitas, opositores, ni niñas, estamos en la misma... Como en la misma línea, ¿no? En líneas generales. Hay sus excepciones, tristemente. Yo esperaba que en esta campaña no hubiese una sola voz venezolana que replicara el discurso de la ExxonMobil y de Guyana. Pero la realidad es que sí hay una polaridad. De este lado del río estamos los venezolanos, los patriotas, los que cuidamos el territorio y la integridad nacional. Y del otro lado del río está la transnacional ExxonMobil. La transnacional ExxonMobil, como una transnacional petrolera, bueno, está invirtiendo muchos recursos. Las condiciones en las que Guyana le dio a la ExxonMobil, la exclusividad de la explotación del petróleo y gas... No es cualquier cosa. ...son condiciones que el pueblo venezolano jamás aceptaría. No es que no la aceptaría el chavismo, es que no la aceptaría ningún gobierno venezolano. Son condiciones que, bueno, a nosotros nos preocupa por el pueblo de Guyana. Es su decisión, a quién eligen, cómo administran sus recursos naturales. Lo que no vamos a permitir es que lo hagan de este lado del río, para acá, dentro del territorio venezolano. Y, por supuesto, cómo se han comportado históricamente las transnacionales petroleras, cuando hay un gobierno que fija posición, que defiende la soberanía, como ha pasado en Venezuela. No olvidemos que desde que apareció el petróleo, todos los golpes de Estado en Venezuela están relacionados con el tema petrolero. No olvidemos que gran parte de las guerras del mundo están relacionadas con el tema energético. El petróleo y el gas van a seguir siendo elementos fundamentales de la matriz energética del mundo. Hoy, la matriz energética del mundo, el 30% es carbón. Después de la guerra de Ucrania, ese consumo de carbón se ha disparado incluso en Europa. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que tener mucha claridad. Aquí no es cualquier tema el que se está jugando. Y, por supuesto, están financiando, lo vienen haciendo en Guyana, lamentablemente lo están haciendo en Venezuela. Y el presidente tiene la obligación de alertar EPA en redes, en dirigentes políticos. Y, bueno, esas pruebas irán saliendo, pero hay mucho financiamiento. Ahora, yo apuesto a la conciencia del pueblo venezolano, a la conciencia de los dirigentes venezolanos, a que este es un momento de unidad, de defensa de la integridad territorial. Es un momento de mandar un mensaje claro de que estamos unidos en torno a este tema, de mandar un mandato claro para las futuras generaciones. Y yo estoy seguro que lo que va a pasar el 3 de diciembre va a ser una gran fiesta. Bueno, como tú lo veías ahorita en los conciertos, esa es la realidad del pueblo. Un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo que defiende su soberanía, y un pueblo que en unidad va a salir el 3 de diciembre. Yo te voy a contar una anécdota. Yo soy de las personas que cuando el presidente planteó la elección para la constituyente en plena guarimba, en plena violencia, decía, ¿cómo vamos a parar la guarimba con una elección? Y, bueno, después el presidente nos explicó, nos convenció y nos fuimos con fuerza. Oh, sorpresa para mí. No fue cuando la constituyente se instaló. No fue cuando la constituyente empezó a gerar decreto. Fue el día que votamos. El día que el pueblo salió a votar, se paró la constituyente. Algo que teníamos semanas, meses, tratando de parar y no podíamos. Y estaba a punto de llevarnos a una guerra civil. Mira la fuerza que tiene el pueblo venezolano cuando se moviliza, cuando se une para defender una causa como la paz. Y eso es lo que va a pasar el 3 de diciembre. El pueblo venezolano, con su movilización, va a tener una gran victoria de la soberanía y de la paz en Venezuela, como pasó en la constituyente para frenar la guerra civil. Fíjense, los detractores del gobierno nacional también tienen sus posturas. Luis Almagro tuvo la suya. Yo voy a leerle una, pero quiero leerlo textualmente para que usted me dé su opinión. Dice, Iván Duque denuncia que la dictadura de Nicolás Maduro amenaza la democracia de Guyana y pide a la comunidad internacional su respaldo. ¿Por qué es una amenaza la democracia de Guyana este acto? Bueno, pero a quién está citando, ¿no? Citando a uno de los peores gobiernos que tuvo Colombia, pero además a una persona sumamente agresiva, que odia a profundidad al pueblo venezolano, que fue capaz de montar todo esto que casi que quería generar una invasión sobre Venezuela. Yo estuve esta semana en el Táchira, justo en los pueblos vecinos a donde fue esta barbaridad, que si no hubiese sido porque la Fuerza Armada Venezolana y el pueblo venezolano hicieron cara. Miren cómo cuando hacemos cara se detienen ofensivas sobre Venezuela. Y bueno, eso también es una experiencia, cómo detuvimos esa ofensiva de Iván Duque es exactamente la misma manera en cómo vamos a detener esta ofensiva de la ExxonMobil de Guyana. ¿Cómo la vamos a defender? Con democracia, con pueblo, con unidad, con paz, con soberanía, con el ejercicio de la Constitución. Nosotros no nos van a sacar de nuestro camino de la paz, de nuestro camino de la democracia, de nuestro camino de la soberanía. Así que, que lo cites a él es el mejor ejemplo de cómo en agresiones mucho más fuertes, la movilización del pueblo, la unidad del pueblo han sido clave para detener esas ofensivas. Fíjese, también de esa oposición, usted me dividía ahorita la oposición como en cuatro bloques. Me decía, hay una que está ahí financiada y otra que... Yo la caracterizo... ¿Cuántos bloques? Hay muchos matices, muchos, muchos, muchos. ¿De Carly está en cuál bloque, por ejemplo? Hay muchos matices. Yo creo que está en el bloque más constitucional, pero yo la... Como en tres bloques. Una completamente subordinada a los intereses norteamericanos. Una que... Están los dos aguas. Sí, se mueve en función de cómo están las circunstancias, los aprietan. Y una que creo que ha sido más valiente, que la ha plantado cara, que la llaman de la Embajada Norteamericana y dicen, no, las decisiones de Venezuela las tomamos los venezolanos. Y aún así difieren. Uno a veces se reúne. A mí me ha tocado en el diálogo reunirme con todas. ¿Con todas? ¿Con todas? Y todo... Hasta lo que yo menos imaginaba. Y uno ve discusiones donde tenemos claras diferencias, claras en la política económica, en la política social, en la política internacional. Ahora, con la gran mayoría, por eso yo te decía, hay que tomar eso con cuidado. La gran mayoría, aún con las claras diferencias que tengo, con muchos de ellos, creo que en este tema coincidimos. Creo, no estoy convencido, que con la gran mayoría en el tema de la defensa de la integridad territorial coincidimos. El presidente ha venido hablando de varios consensos, ¿no? Del consenso de la paz, de no volver más nunca a la guarimba, la violencia, el odio como método. Del consenso de las sanciones, de que las sanciones... Yo creo que todos los venezolanos, chavistas, opositores, niní, hoy están convencidos de que ese cuento de que las sanciones eran por un grupo político, es mentira. La sanciones le hizo daño a todo el mundo. O sea, a este chavito, opositor, niní, si no llega a un medicamento no preguntaba de cuál era su postura ideológica. Porque quienes promovieron las sanciones le hicieron daño a Venezuela. Tumbaron los ingresos del país, de las gobernaciones, de las alcaldías. Tumbaron los salarios de los médicos, de los maestros. Esa es la realidad y eso es el sentir de todo el mundo. Hay un gran consenso en que la guía para resolver eso, primero es la unidad nacional y seguir denunciando hasta que levanten las sanciones. Pero sobre todo es levantar una nueva economía, una economía productiva, la economía del emprendimiento, la economía de la ciencia, de la industria. Hay un gran consenso en torno a recuperar el estado de bienestar que logramos con el comandante Chávez, los salarios más altos de América Latina, la inversión en salud, en educación. Y hay un gran consenso en torno al ese equivo. El presidente ha venido manifestando eso y lo que yo percibo, no solamente en esta campaña, que además es una campaña atípica de casa por casa en casa de oposiciones, sino que también de muchas reuniones con distintos movimientos. Ayer tuvimos una asamblea extraordinaria, bueno, viste la cantidad de colectivos de movimientos que se adhieron en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la Venezuela, de verdad, esa es la Venezuela profunda, esa es el alma de la nación. Pero también con los partidos, lo que yo escucho, más allá de las diferencias que tenemos, que son muy grandes, es que en estos temas hay una gran coincidencia. Y yo creo que después del 3 de diciembre no solamente vamos a marcar un nuevo rumbo para la Guayana Asistiva, sino que vamos a marcar un nuevo rumbo para Venezuela. Vamos a empezar a trabajar más desde los temas en los que coincidimos que en los temas en los que no coincidimos. Y eso está bien, eso está bien para el país. Parece un punto de partida. Yo creo que va a ser un nuevo punto de partida, va a florecer una nueva Venezuela. Sin duda alguna, así lo siento, así lo siento. Creo que después de todos estos años de conflicto, hemos venido reconstruyéndonos como pueblo venezolano y este 3 de diciembre va a ser mucho más que un referéndum sobre el Ezequivo. Yo le preguntaba por E. Carri, porque él dio una declaración el día de hoy. Yo vengo revisando, hay que revisar de repente, porque como usted dice, hay opositores que, bueno, tienen su opinión. José Brito tiene su opinión, Timoteo Zambrano tiene la suya. En el Consejo todos van alineados a lo mismo, al respecto de la Guayana Asistiva. Pero E. Carri decía que la Fiscalía tenía que dictar orden de captura internacional de Irfan Ali por los delitos cometidos en el Ezequivo. ¿Qué opina usted de esa postura allí? Él ha tenido una posición histórica sobre esto. Yo he visto que ha ido varias veces a la Fiscalía a demandar. Parece interesante sus posturas en general. Tú me preguntas sobre algo concreto, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que... La responsabilidad es saber llevar con mucho pulso político este tema. El referéndum creo que es una jugada magistral, porque saca el debate del tema de las élites, de las castas institucionales, y lo coloca en manos del pueblo. En la calle. Lo coloca en la calle, lo coloca en el ama de casa, en el trabajador, en el campesino, lo coloca en los ciudadanos. Y así deben ser los temas importantes. A partir de ahí tiene que iniciarse toda una agenda política distinta a la que estábamos acostumbrados, que por supuesto va a respetar las posturas históricas que teníamos. La postura de condenar o rechazar el laudo, de rechazar las acciones que está generando la ExxonMobil, de defender, pero también tiene que pasar a una ofensiva nueva. Tiene que pasar algo nuevo. O sea, yo me imagino que luego tenemos que nombrar las autoridades, tenemos que constituir las instituciones que acompañen estas decisiones que vamos a tomar, que eso se tiene que convertir en políticas de identidad, de presupuesto para la educación, para la salud, para el desarrollo. Bueno, las misiones y grandes misiones. Para las misiones, para el desarrollo económico de esas comunidades, de ese territorio que está ahí para el desarrollo del país. Y es muy importante aclarar una postura que también ha tenido Venezuela. ¿Te imaginas una base de misiones, por ejemplo, en La Guayana, Ezequil? Yo me imagino muchas bases de misiones, me imagino muchas escuelas, me imagino muchos ambulatorios, médicos, formación de médicos comunitarios en ahí. Pero también quiero aclarar que esta postura que tiene Venezuela, que es un consenso y que se va a expresar el 3 de diciembre, está en el marco de otro gran consenso que tenemos, que es nuestra responsabilidad con todo el Caribe y con toda América Latina. Nosotros estamos haciendo esto para garantizar que América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, de un desarrollo compartido, que ha sido nuestra postura histórica. Nosotros le hemos dicho históricamente al gobierno de Guyana, mira, nosotros no tenemos problema en seguirlo discutiendo y construir un método donde ambas partes puedan crecer y puedan desarrollarse conjuntamente. Lo que no vamos a aceptar es que por, a punta de dinero o de cobre, como decían hoy en Zulia, tú nos quieras venir a imponer y a violar nuestra soberanía. Eso no lo vamos a aceptar. Venezuela históricamente ha sido un pueblo solidario, amoroso con el Caribe, con América Latina, pero también es un pueblo que se hace respetado. Fíjese, voy a leer algunos comentarios, a ver si consigo aquí. Tú lees los tuyos y yo leo los míos. Bueno, me parece bien, ya yo voy a buscar a alguien por aquí, porque tenía casi 200 comentarios en TikTok, gente escribiendo varias cosas. Pero antes de yo ubicarlo allí, porque lo perdí, se movió. Por ejemplo, aquí alguien pregunta, luego del 3 de diciembre, ¿qué acciones siguen? Pregunta parecida a la que tú hacías. Ya hemos hablado sobre ese tema. ¿Qué importancia tiene que todos los venezolanos participemos el 3 de diciembre? Bueno, es la gran oportunidad que tenemos los venezolanos venezolanas para mostrarnos unidos. Nosotros no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia, pero ¿qué pasa si la Corte sale mañana y dice, el referéndum consultivo de Venezuela se tiene que suspender, aliado con otros organismos internacionales? Es importante aclarar algo, nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte en este tema. No la reconocemos. En otros temas hay que evaluar tema por tema. Porque la Corte, el estatuto de la Corte, nos da, les da a todos los estados la posibilidad de decidir si queremos o no llevar ese tema. Es decir, la Corte está violando su propio estatuto cuando dice, yo puedo tener jurisdicción a ese tema. No, no puede tenerlo, porque es una decisión soberana del Estado si llevamos o no ese tema, como también lo permite el estatuto del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué pasa si la Corte o la OEA o quien les dé la gana dice que debemos parar el referéndum? Absolutamente nada. Venezuela es un país soberano. Venezuela no es un país subordinado. Venezuela no es un país colonia de absolutamente nadie. La democracia, las instituciones, las decisiones políticas, la toma la sociedad venezolana y la ejerce a través de sus instituciones venezolanas. Yo creo que esto ya se puso a prueba. Cuando desde afuera, desde una institución externa, desde un gobierno externo, quisieron decidir, mira, el presidente venezolano no deciden los venezolanos, lo decidimos en Estados Unidos. Y Venezuela plantó cara y dijo, ya va, eso no es así. En Venezuela el presidente lo decimos las y los venezolanos. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una decisión absolutamente nuestra. A mí me parece, si no fuese... Igualito, a pesar de que nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, vamos a dar la cara, como lo hizo la vicepresidenta. Vamos a dar una cara para dejar constancia de que están violando sus propios estatutos, para dejar constancia de que no reconocemos esa jurisdicción. Porque esto es un tema político que va a durar varios años y nosotros tenemos que ir en cada paso dando los pasos correctos, dejando los argumentos históricos de Venezuela y desarrollando, bueno, toda nuestra estrategia para defender nuestro territorio. Pero ahora, lo que te quería decir, y esto es muy importante que el mundo lo sepa, este no es cualquier pueblo. Este es el pueblo que cruzó los Andes en Alpargatas para darle la libertad. Además, ustedes tienen 24 años en el poder y ustedes se han sorprendido siempre de este pueblo. ¿O no es así? Creo que ellos son los que más se sorprenden, no nos entienden. O sea, siempre repiten el mismo error. Creen que nos van a encontrar divididos, creen que nos vamos a cobardar, creen que vamos a caer en el juego de ellos. Nosotros no vamos a caer ni en el juego de las provocaciones, ni en el juego de la guerra. Vamos a seguir defendiendo de manera unida, de manera pacífica, de manera democrática, la verdad de Venezuela, la soberanía de Venezuela, la integridad de Venezuela, como lo hemos hecho históricamente. Yo veía hoy la toma de posición del presidente de Ecuador. La toma de posición, no, alguna medida que tomó, no la comprendí bien, que era de despacho. Y él estaba haciendo algo para las redes sociales, creo que eliminando una ley, un decreto, y atrás estaba Bolívar. El cuadro que estaba atrás era el cuadro de Bolívar. Esos somos los venezolanos, esos somos los orientales, los llaneros, los barlobenteños, el pueblo que le dio la libertad a América Latina. Entonces, eso es lo que corre por nuestra conciencia, por nuestra sangre, por nuestros valores. Y tal vez eso es lo que les da tanto miedo que se exprese el 3 de diciembre. Tal vez por eso están tan desesperados en querer pedirle la corte. Y tal vez tiene que ver con que el gobierno de turno tenga esa mentalidad colonial todavía, que cree que desde afuera se le dan órdenes a los pueblos que somos soberanos. Joel dice aquí, Joel Portillo, 172, Héctor, estoy activo para defender mi patria hasta con mi vida. Un comentario. Seguro que ese es el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Pero Joel, te garantizo que a través de este referéndum, a través de la democracia, de la paz, no va a hacer falta. La vida más bien que sea larga para ti, Joel, para que vea toda la patria, la Venezuela toda soberana, desarrollarse unida, soberana, en solidaridad y en coordinación con toda América Latina y el Caribe. El pueblo venezolano va a salir este 3 de diciembre a defender la paz. En ese caribe dice por aquí, un cepillado de tamarindo. Luis Martínez Pesú, saludos a nuestro gobernador Héctor Rodríguez de Cumares del Tuy. Un abrazo, saludos. En ese caribe lo que no dice es que después se comió un patacón también. Saludos desde Margarita. Desde el estado de Huarico te saludamos, querido hermano gobernador Héctor Rodríguez. Saludos Huarico, que viva el Huarico. Mi respeto. Saludos a nuestro hermano gobernador de parte del equipo del Partido Verde de Miranda. Que viva el Partido Verde. Un partido nuevo, vale, que nació para una causa tan justa, tan bonita, como es la defensa de la madre tierra. Fíjese, nosotros también tenemos una nota de audio. Yo no sé si esta es tercera vez que usted viene este programa, lo tengo bien cuantificado. Además de eso, en ese momento no sé si teníamos notas de audio, de WhatsApp. No, teníamos unas preguntas que hacían unos periodistas por llamada. Eso todavía está. Y está también, bueno, por redes sociales, pero también hay unos WhatsApp, me dice el equipo de producción. Al 0412-334-5488. Pónganlo, señor director, por favor. Vamos a escucharlos, pues. Vamos a escuchar a algunos allí. Me dicen que hay dos temas del desequivo y también de la gestión, que vamos a hablar ahora. Dele. Buenas noches, licenciado Julio. Le hablo Orlando Arias de Guarenas. Guarenas. Saludo para nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Para darles las gracias por todo su amor y trabajo por nuestra patria y por nuestro Estado. Ya estamos preparados para el 3 de diciembre para decir cinco veces sí, el desequivo es nuestro. Bendiciones. Es un comentario. Me dicen que hay otro, ¿verdad? El equipo de producción. Póngalo. Póngalo allí. Pedro Sibira, del Estado portuguesa. Un saludo muy especial a este maravilloso programa. Un saludo especial al gobernador del Estado Miranda. De hecho, joven, pues, dedicado a, de lleno, pues, a, a las líneas políticas y haciendo un extraordinario trabajo en ese complejo Estado. La, el gobernador acaba de decir que el desequivo nos unió a todos. Es cierto, el desequivo nos ha unido a todos. Pero cómo ese eje tan importante que es el desequivo, que nos une a todos, cómo poder lograr apuntalar y entendiendo cómo apuntales son parir ideas para que esa unión entre los venezolanos permanezca. Permanezca, entendiendo que Venezuela es una sola y que Venezuela es de todos. Poder aprovechar el nacionalismo, que nos aporte el desequivo y que sigamos unidos como venezolanos, indiferentemente del factor político, de los factores políticos y las contiendas o luchas políticas que podamos tener en el futuro. Yo creo que uno de los temas, las tareas pendientes que tenemos es normalizar las diferencias. Tú, yo te he insistido hace rato, tú ves el debate político en Argentina o el debate político en España. No, otras cosas. Esos son temas que no son problemas para nosotros. O sea, nuestras diferencias no son tan complejas como es. Y a nosotros tal vez, desde afuera, creo yo, nos han hecho ver que nuestras diferencias son irreconciliables y nosotros nos hemos creído. No, nuestras diferencias son diferencias normales, naturales. Tú creo que estás casado y tienes una hija. Sí, sí, sí. Tengo tres hijos. Tres hijos y seguramente tú darías la vida por tu pareja, por tus hijos. Pero con ellos tienes conflictos, tienes peleas. Todo lo digo. Ahora, el tema es cómo tú como papá administras esos conflictos. Lo administras desde el odio, desde la violencia o lo administras desde el amor, desde el respeto, entendiendo que las diferencias son naturales hasta en un hogar donde uno está dispuesto a dar la vida por esas personas. Bueno, en un país que es mucho más complejo, que es mucho más difícil, es natural que tengamos diferencias. Lo que no es natural, Julio, es que nos odiemos por esas diferencias. Lo que no es natural es que un dirigente esté dispuesto a poner o a mandar a poner una guaya de un poste a otro poste para degollar a una persona o a quemar a una... Eso es lo que no es natural. ¿Eso está superado? ¿Cree usted? No, yo creo que está superado en la mayoría de la población, pero yo creo que hay dirigentes que todavía creen en esto. ¿Quién está en eso? Creen en esto. Y por eso tenemos la obligación, la mayoría de venezolanos deciden, epa, no me vengas con el cuento, es que es que tenemos diferencias y la única forma de resolver esto es que no tengamos diferencias. No, las diferencias son naturales. Las vamos a resolver en paz, en democracia. Lo que no es natural es que tú vengas con un discurso de odio. Eso es lo que tenemos que aislar. A los que tienen ese discurso de odio, a los que históricamente han tenido ese discurso de odio, hay que decirle no. Si no, la mayoría de los venezolanos tenemos que alzar la voz y decirle así no, así no. Es en paz, es en democracia, es en respeto, es amorosamente. Entonces, si logramos que el método sea el respeto, el reconocimiento del otro, la normalización de las diferencias políticas en una sociedad, en esa medida también vamos a poder ver cuáles son los puntos de consenso, cuáles son los puntos de encuentro para avanzar. Y esta experiencia, que es completamente nueva, por lo menos en los 23 años que yo tengo haciendo política, yo creo que nos va a dar una gran enseñanza a todas y a todos los venezolanos. Mira, Julio, aquí me preguntan por mis redes, que cómo la juventud juega un papel fundamental. Yo te decía, mira, una de las fortalezas que ha tenido esta campaña tiene que ver con el tema de la conciencia, de los argumentos. Y esto es un tema que, sobre todo en las nuevas generaciones, las generaciones de redes sociales, es un tema que no estaba en debate. Tú estás ahí con la juventud. Yo veo que siempre se toma fotos con Génesis y Gardei y usted parece más joven que Génesis. No, no, no. No digas eso, vale. Está allí llenándose de juventud. Más bien Génesis me enseña cosas de la juventud que yo ya... ¿Qué usted pasó? No, que no las he vivido, o sea, yo llegué a la universidad, o sea, me gradué en el año 2000. Cuando yo me gradué estaban apareciendo los teléfonos, los celulares, en los 90. Yo soy de la generación que todavía se leía... ¿Blaberry? No, el Blaberry fue mucho después. ¿Qué es StarTac? Mucho después, ni siquiera había pantallas inteligentes. Yo soy de la generación que todavía se leía el periódico en las casas. No se ha cambiado. Eso ya no pasa. Ese año no pasa. Entonces, eso hay que reconocerlo. El presidente habla de un cambio de época y él dice, mira, y tiene razón, cuando nace el lenguaje, la sociedad da un salto. Cuando nace la escritura, da otro salto. Cuando nace la imprenta, otro. Cuando nace la radio, otro. Cuando nace la televisión, otro. Este fenómeno que todavía no comprendemos a plenitud de las redes sociales, del Internet, le está dando un salto en las relaciones políticas, culturales, subjetivas a la sociedad, que se pierde de vista. Y tenemos que repensarnos. Hay gente que dice, bueno, pero es que la sociedad se ha despolitizado. Y yo pregunto, ¿la sociedad se ha despolitizado o los políticos nos hemos despolitizado de la nueva realidad política? O sea, tenemos que repensarnos todas y todos. Pero te quería decir sobre la juventud, que este es un tema que no estaba en la conversación de las nuevas generaciones. Y esta campaña ha permitido recolocar el tema o introducir el tema en las nuevas generaciones. Y a mí me alegra mucho ver cómo la juventud ha tomado las calles, la pinta de carros, la pinta de murales, el volanteo en los centros. Ayer veía unos influenciadores en los centros comerciales hablando del tema. Súper interesante. Es decir, la conversación de la sociedad, de la sociedad profunda, se está colocando sobre temas que a veces tú dices en las redes, bueno, pero es que los temas no son importantes, no son temas trascendentales. Bueno, este tema es trascendental y toda la sociedad lo está tomando. Y salen memes, salen chistes, salen canciones, salen videos. Es decir, la sociedad está grabando un tema histórico de Venezuela, histórico, y le está convirtiendo en su conversación cotidiana, en su conversación diaria. Y los principales protagonistas son los jóvenes. Y tiene que ser así, porque cuando estamos hablando de la integridad territorial, cuando estamos hablando de la paz, cuando estamos hablando de la soberanía, es un tema de sumo interés para la juventud, para las futuras generaciones. Tiene que ver con el país que los jóvenes van a heredar. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Al regreso usted va a contestar algunas preguntas también de lo que me decía. Tú tenías unos periodistas que... Bueno, yo voy a llamar. Va a contestar esa pregunta y luego voy a aprovechar de hacerle por lo menos 10 o 15 minutos de preguntas de gestión. Me decía, bueno, estamos haciendo un trabajo. Hay un consenso de las sanciones, pero también esas sanciones tienen su impacto en el trabajo. Así es, sin duda alguna. Y vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con más de Apulso. No se aparte. Y haciendo una... Hablando de redes sociales. Una explicación del TikTok. El gobernador me dice que es bastante difícil de entenderla. Bueno, pero poco a poco. Hay que estudiarlo. Fíjese, tenemos en Pulso en los medios. Ya están con nosotros colegas. Pónganlo allí, señor director, por favor. Que van a hacer también sus preguntas e interrogantes. Está con nosotros Taimara Ortiz, periodista de Ciudad de Maracay. Rebeca España, periodista de Radio El Sur, 98.5 FM, que transmite este programa. Wendy Regifo, periodista de Radio Nacional de Venezuela. Y el capitán Luis Cabrera, reportero de Noticias TV Fan. Vamos a comenzar con las damas. Taimara, adelante. Buenas noches. Tu pregunta para el gobernador. Buenas noches, ciudadano gobernador. En un tema que nos compete a todos los venezolanos, como es la defensa del exequivo. Un tema que no tiene tildes políticos ni colores. ¿Cómo evalúa usted la unión de todas las posiciones políticas, de todos los movimientos sociales y de la colectividad? Y Regifo, periodista de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, yo creo que este es uno de los temas más importantes, ¿no? La oportunidad que nos da este referéndum de mostrar la unidad que tiene la absoluta mayoría del pueblo venezolano sobre la defensa de la integridad territorial. Yo lo insistía hace rato en alguna de las preguntas. Cuando el imperio inglés avanzó en el laudo arbitral fraudulento, lo hizo porque consideraba que los venezolanos estábamos débiles, posterior a la guerra federal, débil su estado, débil su fuerza armada, débil su diplomacia, y porque estábamos divididos como sociedad. Esta ofensiva que lanza la ExxonMobil y el gobierno títere que tiene en Guyana, la lanza también en un momento que nos genera debilidad, desde el 2015 para acá, desde las sanciones para acá, y en un momento que ellos pueden considerar que estamos divididos. Así que este referéndum, entre otras cosas, es la oportunidad para dar un mensaje de mucha claridad. Los venezolanos y las venezolanas, en cuanto a la integridad territorial, estamos completamente unidos y vamos a defender nuestro territorio. Y también, como lo decía, es la oportunidad también para nosotros darnos cuenta de que hay temas en los que podemos coincidir y en los que podemos trabajar de manera unida. Bueno, seguimos con Rebeca España, periodista de Radio del Sur. Adelante. Buenas noches, Julio. Buenas noches, gobernador. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión sobre la importancia estratégica del Ezequivo para Venezuela? ¿Y cómo cree que esto puede afectar el futuro del país? De forma positiva. Por otra parte, su opinión acerca de las declaraciones de la dirigente de la oposición, María Corina Machado, oponiéndose a participar a los venezolanos en el referéndum consultivo de este 3 de diciembre. Gracias. Tiene varias miradas de importancia. Primero, más allá de las propias potencialidades que tiene ese territorio, de lo que significa la salida a la navegación al mar por el Delta Macuro, el río Orinoco, todas las condiciones minerales, energéticas que tiene, tiene una importancia en cuanto a la unidad nacional, en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestros valores, en cuanto a nuestra integridad como nación, como territorio. Yo creo que ese es el valor más importante que tiene. El sol de Venezuela, como decíamos hoy en el sur, nace en el Ezequivo y duerme en el lago de Maracaibo. Y eso es muy importante. Es como si en tu casa alguien quisiera quitarte un cuarto de la casa a lo bravo. O sea, no lo vas a permitir. Uno hace respetar su hogar, hace respetar su territorio. Y en cuanto a cualquier declaración que pueda hacer cualquier dirigente, que no sea, que no esté en coherencia con el sentir nacional. ¿Cuál es el sentir nacional? Es un sentir de unidad en torno a la defensa de la integridad. La sociedad les va a pasar por encima. El tren de la historia les va a pasar por encima y los va a dejar. Se van a secar. Es triste. Quedan, bueno, nueve días. Están a tiempo todas y todos de estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Ahorita Venezuela nos pide a toda la sociedad y a los políticos mucha responsabilidad. No es tiempo de estar calculando como quede claro para que suba mi imagen o quede claro para poder ganar una futura elección. Es tiempo de calcular qué puedo hacer por mi país, qué puedo hacer por defender mi territorio, qué puedo hacer por unir a los venezolanos y a las venezolanas. Es tiempo de unidad. Es tiempo de sumar. Es tiempo de ponernos al servicio de algo más grande, que es la patria, que es Venezuela, que es la integridad territorial. Wendy Regifo, adelante, te escuchamos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. La otra me gustaría poder conocer cómo ha sido la participación y el comportamiento en torno a este referéndum por parte del pueblo mirandino. Gracias. Bueno, después del 3 de diciembre tenemos que ejecutar las decisiones que toma el pueblo venezolano. La más importante, sin duda alguna, va a ser la creación del Estado de la Guayana Esequiba y todos los planes de desarrollo social, económico, político que tenemos que desarrollar, valga la redundancia, para ese territorio. En cuanto al pueblo de Miranda, bueno, muy comprometido. Tenemos una gran movilización. Ahorita, el domingo, hemos estado desplegados en los casas por casas, afinando la maquinaria, los unos por diez, haciendo volanteo en todos los puntos de máxima movilización. Y bueno, cada vez con mayor voluntad de Miranda aportar a la soberanía del país, aportar a la unidad nacional, aportar a esta hermosa experiencia de democracia protagónica. Bueno, culminamos con el capitán Luis Cabrera, reportero de noticias de TVFAN. Adelante, Luis. Buenas noches, compañero Río Bobo. Buenas noches, señor gobernador. Bueno, nuestro agradecimiento de la semana en nombre de nuestro ministro de la Defensa. Me permito leer la primera pregunta. Usted, como líder estudiantil en tiempos de revolución del comandante supremo Hugo Chávez, desde joven electo diputado de la Asamblea Nacional y ahora gobernador reelecto, considera que la juventud en este momento histórico tiene conciencia plena del valor de la Guayana Efectiva para nuestra patria. Y una segunda y última pregunta. ¿Qué aportes cree usted que el pueblo de Miranda puede añadir a las áreas de desarrollo que está levantando nuestro gobierno nacional a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por nuestra Guayana Efectiva? Muchas gracias. Bueno, creo que esta campaña es una gran oportunidad, es una campaña pedagógica. Así deberían ser todas las campañas, pero esta sin duda alguna se ha convertido en una campaña educativa, una campaña formativa, una campaña que está elevando la conciencia colectiva del pueblo venezolano, los argumentos del pueblo venezolano sobre la historia, sobre la geografía, sobre el derecho internacional, sobre los temas energéticos. Yo estoy seguro que si cada venezolano y venezolana al final de esta campaña hace una valoración, una evaluación de cuánto conocía sobre este tema y cuánto conoce después de la campaña, el resultado no solamente va a ser la extraordinaria demostración de unidad, el mandato que se va a generar en defensa de la integridad territorial, sino que el balance también tiene que ser como todas y todos los venezolanos amamos, conocemos más a Venezuela. No solamente la juventud, los abuelos, los jóvenes, los adultos, los cultores, los campesinos, los trabajadores, todas y todos. Y en cuanto a tu última pregunta, bueno, Miranda está puesta, dispuesta. Miranda es un territorio geopolíticamente muy importante para la paz, para la tranquilidad, abraza a la ciudad capital y bueno, que sea un estado de paz, de tranquilidad, de desarrollo. Tiene gran parte de las poligonales industriales de este país, gran potencialidad en los altos mirandinos, en Barlovento, en Valles del Instituto y para la Seguridad Agroalimentaria. Es dormitorio de gran parte de la clase trabajadora de Miranda y de Caracas. Así que bueno, siempre dispuesta para el desarrollo del país y ante este compromiso de defender la integridad del territorio, también emocionada y protagonista de esta historia. Bueno, agradecemos a los compañeros Taimara Ortiz, Rebeca España, Wendy Regifo y al capitán Luis Cabrera por participar en este programa A Pulso. Dice por aquí Nerundo, considero quienes no están de acuerdo con defender al Ezequivo son personas que no merecen mañana ejercer un cargo público, ya que no entienden cómo es posible no defender, ¿cómo no va a defender uno al Ezequivo? Bueno, es tiempo de defender la integridad, la patria, la soberanía. Hay momentos donde las diferencias, los que sentimos aquí en el corazón, estos están los juegos para panamericanos y buenos resultados. Antes fueron los juegos panamericanos. ¿Y comenzaron los escolares también? Empezaron hoy los escolares. En Miranda se están desarrollando los juegos comunales. O sea, los que sentimos cuando es el tricolor, cuando es el himno nacional, cuando es la orquesta sinfónica. Por ahí vi un mensaje hermosísimo de nuestra reina saltadora que lo hizo desde Bolívar, ¿no? Un mensaje, y creo que uno de los mensajes más hermosos que he visto en la campaña. Y uno siente esa emoción cuando te hablan de lo venezolano, de la venezolanidad de nuestros patrimonios. No tenemos más opción que defender. O sea, este es como la familia grande, la familia... La patria es la gran familia. Y uno con la familia se restea, sobre todo en los momentos donde está en riesgo y en dificultad la patria, la familia. Así que yo coincido. Debemos, todas y todos los que sentimos esta patria, con ese orgullo, con ese amor, salir a defenderla este 3 de diciembre y sobre todo después del 3 de diciembre. Aprecia, gobernador, dice Anicio Pires, ¿por qué no se ha vinculado la lucha por el exequivo con algo similar al golpe de timón? Es decir, vincular esa lucha territorial histórica con un salto de calidad revolucionaria que deja atrás fallas y deficiencias que el exequivo por sí solo no resolverá. Yo creo que sí. Yo creo que esto está construyendo una nueva metodología de diálogo, de debate, de encuentro de los venezolanos. Yo lo decía hace rato, yo creo que el referéndum no solamente va a generar como resultado un mandato sobre qué hacer para defender la integridad territorial, sino que también va a dejar como resultado una experiencia de cómo los venezolanos podemos, desde los consensos, resolver los problemas y trabajar juntos para avanzar en recuperar la economía, en mantener la paz, en recuperar los salarios, en recuperar los servicios públicos. Yo creo que esta experiencia nos está siendo muy útil más allá del propio tema al cual está siendo convocado el referéndum. Zahilares, dice, activo para defender el exequivo, defender la patria de nuestra generación y futuras generaciones. Así es, cuenta conmigo. Zambrano Luigi, saludos camaradas, el territorio nacional se defiende, no se negocia. Así es. Con eso yo cierro el tema para entrar ahora en algo que, bueno, mucha gente escribiendo por, me dice el equipo de producción, por el tema de la gestión de gobierno. ¿Qué tan complicado es gobernar el Estado Miranda? Es complicado. ¿Por qué? Cuénteme. Bueno, primero es un Estado muy complejo desde el punto de vista territorial. Es un Estado, yo digo, un Estado rompecabezas. Bueno, algunos, el presidente siempre me dice, Héctor, esos son cinco Estados. Barrovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas Guatines. Con una distancia bastante particular. Bueno, hay Estados con distancias más complejas, pero su infraestructura no conecta al Estado entre sí, sino que el punto de encuentro termina siendo el Valle de Caracas. Pero lo que sí es que cada subregión tiene una geografía, una potencialidad económica y una identidad cultural propia. Entonces, finalmente tienes que atenderlo como cinco territorios distintos, con políticas distintas, con complejidades distintas. Por ser Estado que abraza la ciudad capital en la lógica rentista en la que hemos estado, es un Estado receptor de migración histórico. Tú en Miranda tienes poblaciones de la migración europea, que vino por Segunda Guerra Mundial, española, italiana, portuguesa, italiana, de unas magnitudes complejas. Pero también la tienes de la migración andina, o sea, del Perú, del Ecuador, de Colombia, una población muy grande. Y también tienes una migración de la dinámica interna. Nosotros tenemos en Miranda orientales, occidentales, gente del centro, gente del sur que viene a Caracas en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de servicios públicos y que, bueno, se va quedando en la periferia. Tiene una complejidad urbana muy compleja, valga la redundancia. Tiene una dinámica geográfica propia, 110 kilómetros de costa, ríos, montaña. Es receptor de todas las aguas servidas de la Gran Caracas. El guaire va al TUI, el TUI desemboca por los valles del TUI, por Barlovento. Es decir, cuando llueve en Caracas, al día siguiente yo tengo que estar pendiente. En las horas de la tarde tengo que estar pendiente en Petara, al día siguiente tengo que estar pendiente en Valles del TUI y al día siguiente tengo que estar pendiente en Barlovento. Y eso con la campaña le seguió, además. Sí, pero sin embargo, y bueno, y además te tocó gobernar un... Heredaste, heredaste un Estado totalmente desmantelado. Enrique Capriles me entregó a mí un Estado con los más altos niveles de delincuencia, con un Estado completamente desmantelado. Yo recibí 70 homicidios semanales, 10 diarios. Yo a veces veo que usted pone unos Estados que ya es cero homicidios. No, no, hemos llegado a cero, pero hemos disminuido... Pero de repente un día. Ah, muchos días pasamos en cero, claro que sí. Nosotros lo medimos semanalmente. La media que recibimos fueron de 70 homicidios semanales. Ahorita lo hemos logrado bajar a tres. Y hay semanas que logramos... La curva sigue bajando. Hay varios días que logramos cero, ¿no? Es decir, es una disminución de más del 90%. En delitos generales, en homicidios y en secuestros. Nosotros teníamos 12 secuestros semanales, dos diarios. O sea, son cifras de guerra. Y al mismo tiempo recibimos 900 policías y 6 patrullas. Para cuidar 21 municipios, 55 parroquias, 4 mil comunidades, 30 mil calles. Es decir, una cosa... ¿Cuáles son las bondades del gobierno de Héctor Rodríguez y las deficiencias? Yo diría que las bondades del gobierno de Héctor Rodríguez. Yo diría que las... Porque si algo ha sido claro... Pero no siempre tienen una fortaleza. Sí, claro que las hay. ¿Cuál es la fortaleza de Héctor Rodríguez? Pero no me las atribuyo a mí. Bueno, al Estado. Yo creo que es un tema colectivo. O sea, dentro de las bondades está el método. Trabajar con la gente. Trabajar coordinado. O sea, yo puedo decirte con completa confianza. Yo tengo capacidad de gobernar con los 21 alcaldes, chavistas y opositores. Tengo capacidad de coordinar con el gobierno nacional. Y eso nos permite, por supuesto, en tiempos muy complejos, por el bloqueo, las sanciones, dar respuestas mucho más eficientes. De eso, ¿cuáles son los mejores resultados? La seguridad, sin duda alguna, es el mejor. O sea, una disminución del 93% de los delitos en un tiempo tan corto, no se ha visto en ninguna parte. Es decir, ahí hay uno de los principales resultados. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los temas de la juventud. Por ejemplo, Miranda, a pesar de toda su potencialidad, jamás había sido campeón de los Juegos Nacionales. Jamás. Nunca había sucedido. Veinte ediciones jamás lo había ganado. En el momento más complejo, más difícil, sin recursos, quedamos campeones absolutos. Campeones por medalla, campeones por punto, campeones en cantidad de disciplina. En lo que va desde los Juegos Nacionales para acá, en campeonatos nacionales, que no son de los Juegos, sino campeonatos de cada competencia, llevamos el 63% de campeonatos, o sea, siendo campeones en los distintos eventos de las distintas disciplinas. Entonces, hemos hecho un esfuerzo. Estamos haciendo ahorita las Olimpíadas Científicas. Ahorita, hoy, se instaló la sexta edición para mejorar un plan de calidad educativa que tiene como varias dimensiones. Todo el tema deportivo, todo el tema cultural, la lectura, la lectoescritura, recuperar esas ganas de leer de la juventud, las ciencias, matemáticas, química, física, con todo el tema de las Olimpíadas, y todo el tema histórico. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo porque... ¿Sobrehumano? No, no sobrehumano, un esfuerzo hermoso, un esfuerzo coordinado. Yo quiero saludar a todos los entrenadores, maestros, maestras. El tema de la vacunación, nosotros éramos el peor estado en vacunación en Miranda, ahorita estamos entre los mejores estados de vacunación. Son como los temas donde hemos tenido más éxito. ¿Cuáles son las principales debilidades? El tema de los servicios. Tenemos kilómetros de carretera, que además tienen una movilidad muy grande. Ahorita, mientras tú hacías la pausa, yo estoy aquí inspeccionando que están llegando los camiones a la Panamericana, porque hoy vamos a faltar el kilómetro 11. Tenemos la troncal 9, tenemos... amerita mucha mayor inversión de la que hemos sido capaces de colocar. El tema de la luz, del agua. Ahorita vamos a hacer una ofensiva para llegar a más de 100 pozos. Nosotros logramos 33 hasta ahorita y vamos a tener 71 más listos en diciembre. Es una promesa casi parte de su gestión del gobierno, de su plan de gobierno. Sí, en el primer periodo el tema principal era seguridad. En este periodo son los temas de servicio público, pero especialmente el agua, y en eso es que estamos concentrando el mayor esfuerzo ahorita en que las comunidades, que la calidad de vida se pueda recuperar. Nosotros logramos una calidad de vida muy alta. Para mí todavía faltaba mucho por hacer con el comandante Chávez, y con el bloqueo de las sanciones la perdimos. Se nos vino abajo. Entonces ahorita estamos haciendo un esfuerzo por recuperar esa calidad de vida. ¿No es una excusa la sanción, por ejemplo, gobernador? No, no lo es. Efectivamente puede haber gente que deja de hacer cosas y dice que las sanciones. Pero las sanciones son un hecho real. O sea, yo te digo una cifra real. El gobierno de Enrique Capriles tenía entre 30 y 50 millones de dólares mensuales de presupuesto. Yo he tenido tres mensuales. O sea, no es... Por más esfuerzo que uno haga, por más errores que, por supuesto, hay que corregir, hacer mejor, cambiar, no es lo mismo lo que tú puedes hacer con 30 millones de dólares que lo que puedes hacer con 3 millones de dólares. 3 millones de dólares representa un dólar por persona a mes. Para resolver el problema de la salud, de la educación, para pagar a los maestros, para distribuir el clave, para distribuir el gas. Un éxito ha sido la distribución del gas. Nosotros teníamos comunidades que le llegan al gas cada 6 meses. Ahorita lo tenemos en un promedio de 21 días en las 4.000 comunidades que hay en Mirando. Y el tema de los CLAP, por ejemplo, en la gobernación, en el tema de la distribución, ¿hay algunas dificultades también? Hay ejes que se nos dificultan más, pero tenemos un promedio que va entre mes y mes y medio. Pero eso también ha mejorado por el tema de la distribución de alimentos, que no es la misma de hace cuando se crearon los CLAP, por ejemplo. No, no, no. La situación del país no es la misma que cuando empezó el bloqueo y las sanciones. El país ha empezado, primero el país ha empezado a producir mucho más, muchísimo más. Todo este tema del emprendimiento, o sea, de verdad hay una dinámica todavía insuficiente. Todavía hasta que nosotros no logremos alcanzar los niveles de salario que logramos con Chávez, que era el salario más alto, no podemos decir, estamos satisfechos. Ahora, si tú tomas la fotografía del 2015, 2016, cuando empezaron las sanciones con ahorita, sin duda alguna... Hay una mejoría. Seguridad de duda y una mujería. Ahora, esa mejoría es insuficiente. Además lo dicen organismos internacionales. Sí, pero además lo dice la misma sociedad. Ahora, no estamos satisfechos, nos falta mucho por lograr. Por mejorar en ingresos, por mejorar en servicios públicos, por mejorar en calidad de los servicios, de la educación, de la salud. Eso tenemos que reconocerlo. O sea, a nosotros nos falta un gran trecho por recuperar lo que perdimos producto del bloqueo y las sanciones. Fíjese, usted me hablaba, y el presidente lo decía uno de estos días, no se preocupen por el 2024 y el 2025. Preocúpense por lo que va a suceder ahorita, el 3 de diciembre. Pero uno siempre tiene un análisis de la política. Digo yo, usted capaz tiene su análisis. Y ya vendrá tiempo para preocuparse. Usted, es una pregunta como muy comprometedora, porque el 2024 son elecciones presidenciales. Y el 2025 son elecciones de gobernadores y alcaldes. ¿Usted se ve nuevamente en la gobernación del Estado Miranda? Yo jamás me vi en la gobernación del Estado Miranda. Yo... Casi decirme que no quería. De verdad no. Yo, la última vez que quise ser candidato a algo, quería ser alcalde de Sucre. Era un muchachito. ¿El municipio de Sucre? Sí, el municipio de Sucre. Yo venía de ser presidente... Competar con sus dificultades. Miembro de la federación. Yo dije, cuando yo me gradúe voy a ser alcalde de Sucre. Empecé a hacer política para eso. Y un día Chávez me llamó y me dijo... La política no se hace aspirando. La política se hace aspirando a ser un país, no aspirando a un cargo. Y yo lo entendí. Cuando uno hace la política aspirando a un cargo, uno está dispuesto a dar codazos por ese cargo. Cuando uno hace la política aspirando a ser un país, uno no está dispuesto a dar codazos porque uno sabe que tiene que unir. Yo, todos los cargos que he tenido es porque las circunstancias me han llevado. Un día, el presidente Nicolás Maduro, yo era ministro de Educación, me dijo... Necesito que te vayas para Bolívar. ¿Entendido? Me fui. Y otro día, no tenían candidato de Miranda y yo estaba ya en Bolívar y me dijo... Necesito que te vengas para acá. ¿Entendido? Y cuando íbamos a la reelección, el presidente me dijo... ¿Qué vas a hacer tú? Yo digo, lo que haga falta. Me dijo, bueno, ¿estás dispuesto a asumir otra tarea? Se falta. Y al final me dijo, no, ¿te quedas ahí? Entendido. Es decir, yo estoy convencido, convencido... Que una de las cosas que le hace más daño a la política... Es hacer la política desde la aspiración al cargo. Porque la gente confunde el cargo con el poder. Y el cargo no es el poder. El poder es la capacidad de hacer. Y ahí te tienes que preguntar, ¿qué quieres hacer? Pero es la capacidad de hacer cosas. De hacer cosas. Y te tienes que preguntar, ¿qué quieres hacer? Hay gente que quiere ser gobernador. Yo no quiero ser gobernador. Ni quiero tener ningún cargo. Yo quiero que vivamos en un país del que nos sintamos... Hay algunos que utilizan el poder para la burocracia y no para el poder hacer cosas. Y hay algunos que creen que la burocracia es el poder. Y no lo es. ¿Qué es el poder? Tener unidad de nuestro pueblo. Tener conciencia de nuestro pueblo. Tener organización de nuestro pueblo. Donde seamos útil para eso. Desde un medio de comunicación, desde un consejo comunal. Tú me dices, ¿de dónde te sientes tú más útil? Que es mi pasión. Desde un salón de clase. Dando clase. Ahora, donde uno sea útil, uno tiene que estar aquí estoy, a la orden. Y sería mi consejo para todos los políticos. Si todos dijéramos, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar para que este país eche para adelante? ¿En qué puedo ayudar para que la economía se levante? ¿En qué puedo ayudar para que mejore la seguridad? ¿En qué puedo ayudar para que el Estado funcione mejor? Y sea una herramienta para los ciudadanos y no un peso para los ciudadanos. Así debe ser. Entonces tú me preguntas a mí, ¿tú te ves? No lo sé. Cuando llegue ese momento, se discutirá en la dirección política. Y la dirección política dirá dónde uno es más útil. Y así tiene que ser. Yo le pediría a todos los políticos, por lo menos los que nos acompañan. Los que se dicen ser chavistas, socialistas. Decirle, olvídense de los cargos. Pensemos en el país. Ya las tareas sobran. Si hace falta algo en este país es gente que quiera echarle pichón, que quiera hacerlo con amor, que quiera hacerlo con método. No nos estemos peleando por un cargo. Peleémonos por un país. Peleémonos porque el país en el que van a vivir nuestros hijos... O sea, ¿qué me gustaría a mí, Julio, que en 20, 30, 40 años, nuestros hijos miren hacia atrás y digan, gracias, Julio, gracias, papá, gracias por echarle pichón, gracias por dejarnos un país. Y hacia allá tenemos que ir. Fíjense, hay algunas notas de audio. Yo espero que... Bueno, capaz hay alguna denuncia. Yo siempre... Usted sabe que yo soy una persona que hace preguntas un poco... ...no complacientes. Así debe ser un periodista. Así debe ser. Pero hay algunos que no hacen eso dentro del canal del Estado. Bueno, valga la crítica. A veces no sucede eso porque, bueno, hay para todos. Hay programas que son para entretener, hay programas que son para hablar de gestión, pero hay programas para hablar también de la falla. Y yo creo que a pulso es ese tipo de programas. Pero bueno, vamos a escuchar algunas notas de audio. Me dicen que son dos. Señor Mamán, tres. Vamos a escuchar la primera y usted responde y allí despedimos el programa porque ya vamos a llegar... Pasemos bien. Te tomaste una hora, 23. Sí, realmente siempre espío a las 11. ¿Algún contacto debes tener en BTV que te permite esa licencia? No, no, ninguno. Adelante. Buenas noches, Julio. Un saludo, señor gobernador. Le habla el compañero Jorge Villadillo, poseer el Consejo Comunal de Alberto Verde, del Comité de Tierra. Señor gobernador, tenemos 17 años en la comunidad esperando cuando se nos enteraron los títulos de propiedad de la comunidad. Señor gobernador, por favor, ayúdenos. Nosotros nos hemos metido los papeles de la gobernación. Yo fui uno de los que hizo campaña usted cuando se lanzó por primera vez el gobernador aquí en los altos mirandinos en la comunidad de Alberto Verde. En la cancha de Alberto Verde. Señor gobernador, ayúdenos, por favor. Buenas noches. Claro, claro que lo ayudamos. Tú me preguntabas, ¿no son las sanciones una excusa? No, no, pero presidente, es un discurso también del presidente que dice, las sanciones no pueden ser una excusa para gobernar al Estado. Claro, pero te quería decir, esto es un ejemplo de algo que tú no puedes decir es culpa de las sanciones. Ok. ¿A cuál es la razón para que un procedimiento administrativo dure 17 años? Eso es burocracia. Eso es falta de ganas. Esas son las críticas, tú decías, que nos tienen que hacer los medios de comunicación, en las redes sociales. Es inaceptable. Es inaceptable. Inmediatamente al salir del programa, tú me vas a dar el número, ¿no? Donde mandan el WhatsApp. Para lo entreguen a llamar. Para llamar al compañero porque es inaceptable. O sea, ¿está bien? Tú puedes decir... Ya lo tienes, me dice el equipo. Bueno, un equipo médico que hay que comprar una cosa y no nos los venden. Ok, bueno, está bien, ¿qué podemos hacer? Pero un papel, 17 años para sacar un papel. O sea, ¿cuál es la excusa que tú puedes dar? Totalmente burocratismo, ineficiencia, incapacidad, o no tener ganas. Ya vamos a ver qué es lo que pasó ahí para resolver y para volar las cabezas que tengamos que volar. Escuchamos la otra nota. Adelante. Buenas noches, amigo Julio Robo. Felicitaciones por su programa. Aprovecho esa oportunidad para que por favor le pregunte al ciudadano gobernador Héctor Rodríguez que si él viaja en helicóptero, los huecos o troneras que están en el tramo entre el semáforo de la cascada en entrada a montaña alta al puente de Carrizal. Bueno, habrá que ponerle, buscar una torta para cantarles cumpleaños porque yo creo que eso tiene ya bastante tiempo. O debe ser que él no las ve cuando pasa por allí. Gracias, muy amable. Saludos. Ah, disculpe, mi nombre es Juan Barazarte. Yo vivo acá en San Antonio de los Altos. Me olvidé decirles el nombre. Gracias, muy amable. Disculpe que tuve que llamar otra vez. Bueno, viajo en carro y en helicóptero dependiendo de para dónde vaya, ¿no? Y cuando vamos a hacer supervisiones aéreas. Por cierto, en estos días viajé con la primera piloto mujer de la policía de Miranda. Cuando llegamos... Ah, no sabía, creen que nada más está en combias. No, no, Miranda ya tiene todas sus unidades de helicóptero. Cuando llegamos no había ninguna. Todos los helicópteros que heredamos estaban fuera de funcionamiento. Ya pusimos a funcionar los cuatro helicópteros. Dos de ellos son aeroambulancias y empezamos a formar los nuevos pilotos. Formamos la primera piloto mujer que ahora es parte del equipo de trabajo y en estos días volé con ella a supervisar todas las obras que estamos desarrollando en Barloeto. Para los altos mirandinos siempre voy en carro, no me gusta volar en helicóptero. Y en la Panamericana, que es la pregunta que me hace, ya empezamos el asfaltado. Hay un plan, porque la mayoría de la crítica que usted recibe, gobernador, y discúlpeme que se lo diga con mucho respeto, es el tema de la vialidad. La vialidad... Lo tenemos muy cerca aquí, saliendo del canal. Es una de nuestras principales dificultades. Cerca del canal no me corresponde a mí. Bueno, pero hacia el municipio Sucre sí. Depende, depende. Las vías se distribuyen, las municipales, las estadales y las nacionales. Ahora, la Panamericana es mi responsabilidad, que es la crítica que hace el compañero. Efectivamente, la Panamericana, hay un plan de desarrollo, estábamos trabajando en el kilómetro 22, que se nos estaba yendo un muro de contención, ya lo terminamos, luego nos metimos en el kilómetro 16, que trabajamos el fin de semana, ya lo culminamos. Ahorita estamos en el kilómetro 11. Aquí están las fotos de ahorita, de este momento, que me está mandando Garcés, que es el responsable, donde ya estamos afaltando. Estamos trabajando de 10 de la noche a 5 de la mañana. Es mejor ese horario, porque generan algunos inconvenientes en los horarios de la mañana a la tarde. Es mejor para los que nos tenemos que mover para la Panamericana y más difícil para los trabajadores por el tema, bueno, de las condiciones. Que es importante que aprovechemos todo este tiempo que está empezando la sequía para avanzar lo más que se puede en el tema de afaltado, porque en tiempos de lluvia, cuando afaltamos, se ha faltado... ¿Y otros municipios, gobernador? No, no, en todos los municipios. Esto mismo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la regional del centro, que es una de las que ahorita tenemos en mejores condiciones. Ahí estamos trabajando con el apoyo del CENIAT por instrucciones del presidente. Estamos trabajando en la Mariscal de Ayacucho. Ahí el presidente nos puso todos unidos y Venezuela Bella como equipo de apoyo. Son más de 2.000 trabajadores que estamos teniendo ahí en la... que va hacia el oriente, la Mariscal de Ayacucho. Y, bueno... Es aquí entre Cuy y San Castillo. No, no, es otra vía que habla de otra vía que tiene algún inconveniente. Vía de la Cuba le falta mantenimiento. Pensaba que me estás... No, la que te estoy hablando va desde el distribuidor metropolitano. Bueno, llega hasta Higuerote y luego puedes agarrar hasta Río Chico o puedes en Caucahu agarrar la troncal... Bueno, recuerda la vía principal de la hacienda El Encantado. Ok, la revisamos. A ver... Bueno, escuchamos una última nota y despedimos. Vale. Dale, rápido. Por favor, adelante. Buenas noches, Julio. Saludos y bendiciones desde acá de Maturín. Por favor, para que le diga al gobernador Héctor Rodríguez que lo amamos aquí en la Cruz de la Paloma. Por acá, Iri Rodríguez. Beso. Tocayo. Desde Maturín. Sí, sí, Tocayo, bueno. Vaya de regreso nuestro amor también a todo el pueblo venezolano. Bueno, nos despedimos, gobernador. Agradezco por haber venido a hablar del tema del esequivo. Es el tema... Yo estuve enfermo unos cuantos días, como unos 23 días. Y regresé la semana pasada solamente a hacer el programa porque estaba de reposo. Yo decía que regresaba porque no tenía un programa para redifundir. Porque yo decía, el tema de ahora es el esequivo y es el tema que hay que mantener y aquí es que... Pero ya estás bien. No, no, sí, ya estoy bien. Alegra. Y tú no jugaste dos kilos, pero bien. Y yo siempre termino este programa, men, igual a usted. Y yo siempre termino este programa haciendo un pulso que yo no lo he hecho con usted nunca, creo yo. No sé si es así. No lo recuerdo tampoco. A mí la gente me dice que me van a apoyar por primera vez de que yo podría ganar este pulso aunque usted tenga traje y sea más complicado para usted. Yo te propongo que el pulso sea más bien un gesto de unidad por el esequivo. No, 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 no me haga trampa. Vamos a hacer pulso. Fíjese, no me haga trampa. Tres, dos, uno. ¿No vale? Sí. No, vamos a quedar parejos porque... Yo te dije que fuese un... No, está bien, ya me cansé. Mira, lo volví a hacer. Está auto y casa. Está bien. Bueno, gobernador, le agradezco siempre la hora. Por haber venido a este programa. Me va a parar porque usted se paró también. Por haber venido a este programa y bueno, espero vernos en otra oportunidad. Tú bueno. Bastante conversación. Pero sigo insistiendo que tienes un contacto aquí porque lo alargaste. No, siempre lo alargo unas horas y media. Capaz de alguna influencia. Alguna. Buenas noches. Gracias por todo. Disculpe la molestia. Saludos a todos, Venezuela. Que siga la campaña. Nos vemos. Nos despedimos. Quédense ahí porque se va a salir el cuadro. Nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Agradezco a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, fíjese la influencia que hay. Telearagua, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y la Radio del Sur. Casi nada. Nos despedimos. Cabena Nacional casi. No, no, tampoco. Nos despedimos. Que tengan feliz noche.